amigos venimos al capítulo 56 de dragon ball super estamos en el futuro y el goku llegó vegeta llegó troncs el que no vemos todavía es mi amai ni a woku black pero fijo están ahí así que vamos a ir al capítulo de una vez a ver qué pasa quien pelea primero quien pelea segundo quien gana quien pierde porque yo olfateó que esto va a estar muy bueno así que vamos a verlo de una vez y señor goku manera maldición esto es por nuestros amigos prepárate para morir de ese hombre no es black pero si es tronc que no te acuerdas en la batalla de la colina mango el fue quien logró golpear a black lo sentimos mucho señor que manera es un rockstar me da su autógrafo lamentamos mucho haberte confundido pero es que te pareces tanto a black no de mal ese sujeto tiene cara de malandrín lo dicen por tu cara de limón agrio más bien es por tu cara cabeza hueca claro que no mi cara no tiene nada de malo no será por el rostro de black no ya no sigan soldados de la resistencia quisiera presentarlos ellos son el señor goku y el señor vegeta tardaría mucho si se los explico todo tronc si estan contigo no hay problema supongo que son refuerzos que trajiste del pasado para derrotar a black no es asi que extraño quien iba a decir que los refuerzos de los que tanto hablaban iban a ser un sujeto igual a black y otro que tiene cara de aun menos amigos que black A ver si ya te cae ahora de mi cara... ¿Qué está pasando? El plan sobre utilizar la máquina del tiempo para salvar al mundo sólo lo conocían Mi madre y la madre... ¿Eso era lo que yo quería decir? ¿Cómo saben de qué la andaban en el pasado? ¡Imposible! Dime, ¿en dónde escuchaste ese rumor? Bueno, lo oí de la señorita May. Ahí va. Estación de la capital del Oeste. Ahí está. Bye. Y con otro, vean. Como ahí anda esa chamarra desde que Goku era niño. Casémonos, y ahora dice, y eso también quería decirlo yo. ¿A qué espera? No sabes el gusto que me da de nuevo. Pensé que habíamos muerto después de la explosión. Tonto, un hombre no debería desperdiciar sus lágrimas. Bienvenido, Trunks. Gracias. ¿Será que lo veo como amigo? No. Ella sí sabe quién es Goku. Y Vegeta. Así que esta es la nueva base. Así es. Después de despertar pude tener contacto con el ejército de resistencia. Y me enteré de que Black atacó nuestra base. ¡Rápido por aquí! Black atacó nuestra base. ¡No! Black atacó. Black viene en pasarela. Black atacó nuestra base. ¡Nos vemos! Ah, ok Ya fue la que contó No me rendiré Ninguno de nosotros Piensa rendirse El Black andaba en el arcillo verde Y aquel Tenía el arcillo rojo El arcillo verde era si era Si era un callo El que se lo dejó y le Ah, no, si se lo pidió El cabezame se lo pidió, perdón ¿No sobrevivieron? Ah, pobrecitos No digas eso Hiciste lo que pudiste No deberías avergonzarte Eso es casi, casi Que pan Pero que no habla Por dicho Soy Goku Ay, creen que es aquel chiquillo Ay, que es Black Va a defender a la hermana ¿Y por qué la ve así? Ok Ok Goku debería cambiar ese corte De pelo En el futuro Ahora le dice Trump Mike, vea como soy chineando Muchas gracias Los amigos de Mike Son también nuestros amigos Mi instinto paternal está vivo ¿Qué? Puede sentarte aquí ¿Qué? 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 No Oigan ustedes Háganse a un lado ¿Rápido? No tengo todo el día ¿Qué planeas hacer? No sé Vegetta, vegeta Qué nivel Qué rajado Mis respetos Yo pensé en esto Bulma me pidió Que lo hiciera Hay más cosas En las otras dos Puedes usarlas Para lo que quieras Sí, gracias Cielos Qué bárbaro Vegetta, ¿no es? Claro Mi esposa sabe Cómo hacer bien las cosas Entonces ¿Qué dicen Si aprovechamos El banquete? ¿Qué clase De suegro Se llevó a dar Uy Vean a Yajirobe Yo te conozco amigo Yajirobe eres tú Yajirobe ¿Estás vivo en el futuro? No es Yajirobe Black Dije yo Y yo creía que los androides Te habían asesinado a ti Claro que no Justo en ese momento El maestro Karim Me dijo que No le importaba Me dio la última semilla Del ermitaño Que le quedaba Y terminaron su relación Por favor Yajirobe Pero siempre Oías de las batallas Se me hace extraño Verte con las demás personas A lo mejor El acto mondadoso Del maestro Karim Lo inspiró A pelear Por nuestra causa Pero ese gordito Siempre busca un lugar Donde esconderse Cuando vamos a pelear Y aparece Por arte de magia Cuando hay comida Oye Óyeme No me eches de cabeza No crees que estás Arruinando un momento ¿Por qué dices eso? Si con eso Yo voy a seguirme La corriente Para variar Hace tiempo Que no veía la gente Confortarse de esa carne Se los agradezco mucho Es muy pronto Para agradecernos Hasta que derrotemos A Black Esa pobre Y por con solo la comida Ya Vegeta Se gana a todos Legal ¿Tú también vas a pelear? Sí Él solo va a observar Yo me encargaré De derrotar a Black ¿Qué? Pero yo también Quiero pelear No, no lo harás Ahora es mi turno ¿Y si lo decidimos Con un juego? Te digo que no ¿Piedra, papel o tijeras? Te estoy diciendo que no Bueno, a ver No te piensen un número Por lo visto Se llevan bastante bien ¿Piedra, papel o tijeras? ¡Caño! ¡Tijeras! Jamás pierdo Ante las artimañas Que usas Papá Te pido que me dejes pelear Yo soy el que vive En este mundo Y voy a defenderlo Compréndelo Por eso quiero hacerlo Yo mismo No lo permitiré Pero papá Primero Vegeta ¿No es cierto? ¿Qué? Tú debes preocuparte por ella Y si algo sale mal Ustedes deberán escapar Al pasado ¿Puedes creer Que dijera algo así Trump? No creció Pero maduró Sí, pero No sé ¿Qué piensan? Tienes toda la razón Goku Muy bien Ya es hora Por favor ¡Ojáren con él! Debo decir Que es una vista Deprimente Aunque puedo Visualizar Ese mundo Sin existencia De los parásitos Llamados humanos Vislumbra Un hermoso futuro Tiene la misma Hablada del Kaiusam Tampoco más Para consumar Mi utopía Humanos despreciables Prepárense Para recibir Su castigo Bien hecho Así sabrá Donde encontrarnos Sin importar Donde esté Ya llegó Ya llegó 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 Sergio el bailador Es Black Creía haber destruido Su máquina Ahora sí Papillos Que te quede claro A las abandijas Como tú Se les aniquila Con el Super Saiyajin Blue Oh ¿Por qué no le extraño La transformación Del Super Saiyajin Blue? Es como si ya La hubiera visto Antes No lo comprendo Eso fue maravilloso Esa es la transformación De una raza guerrera Que ha logrado Controlar el Ki De los Jot Se puede Se tiene bastante Sigue siendo Un simple mortal Se me acercó Con gran velocidad Y ha incrementado Su poder Desde la última pelea Que tuvo con Kaká Aunque eso No sirve de nada Ante el poder Del Super Saiyajin Blue Tome A ver 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 Cómo atacan A alguien Que se parece Tanto a mí Con que así Se sentía Vegeta Durante la pelea En el planeta Potofú Señor Goku Eres un simple mortal Por su forma De hablar Habrá un dios Tras la identidad De Black Podría ser Zamas Bueno Trunks Es posible Que tengas razón ¿Qué es eso? ¿Qué clase de ki es ese? ¿Qué clase de ki es ese? ¿Qué clase de ki es ese? Yo ya lo hubiera quitado Tratado de quitar el arcillo Papá Tienes un buen nivel Para ser un mortal A cambio Te mostraré algo Que vale la pena ¿Qué dijiste? Se debe ser Saiyajin Como Super Saiyajin A la música Hoy El cielo y el infierno Se hacen uno solo En este momento Black cambió De color Real Es otra vara Aprete el motor Y ya me hacen los ama ¿No te parece espléndido? Si tuvieran que llamarlo De acuerdo a su gusto Sería Rosé Super Saiyajin Rosé ¿Super Saiyajin Rosé? Con razón El celeste No lo impresionó Por fin lo logré Me he apoderado Por completo Del poder de Goku De Goku A través de mi ser Alcanzarás La cima De la magnificencia ¿De qué hablas? No entiendo nada De lo que estás diciendo ¿Qué se puede esperar De un mortal? Se puede esperar De la chuzma De la grandeza De mis palabras Está fuera de tu entendimiento Todas mis ambiciones Mi Perfección ¿Qué? Todo lo que conforma Este ser Es absolutamente Overno No lo sé Ese sujeto Está loco De remate Oye Black ¿Con quién Diablos hablas? Tu maldito oponente Está frente a ti ¿Acaso no lo entiendes? Tu función En la pelea Ya terminó Necesitas aprender A rendir Tébil distracción ¡Qué taludo eres! ¡Tapá! ¡Bien! ¡Muere! ¡Ahora mismo! ¡Nun inicio te había llamado distracción Pero no eres nieto Eres un simple aperitivo Periqueta Quiero que sepas Que fuiste un aperitivo Excepcional ¡Eres un insecto! ¡Oh! ¡Papá! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias al aperitivo Me he vuelto mucho más fuerte Es hora de deleitarme Con el plato principal Me copió el Blue A Karol G ¿Verdad? Y ese también ¡Ja, ja, ja! ¡Señor Goku! Así que Esta es la transformación De Super Saiyajin Blue Del señor Goku Me pregunto ¿Por qué comenzó Con su máximo poder? ¡Tron! ¡Cuida a Vegeta! ¡Oh! ¡Sí! No está en su máximo poder Tron Déjame ver si entendí bien Tus palabras Quisiste decir Que el dolor Te volvería más fuerte Yo creo Que he llegado A un punto Que está fuera Del alcance De cualquier humano Acuesto que tú También deseas Probar Este poder ¿No es así? ¡Sí! Yo creo que Van a tener que llamar A Bills ¡Papá! ¡Papá! ¿No llevaron semillas De remitaño? ¡Sí! Están a la par No, no lo están ¿Verdad? ¡Aaah! ¡Es muy fuerte! ¿Es un Kamehamehamehameha? ¡Sí, pero Mú! ¿Quién te es? ¿Quién habló? No voy a preguntar Que continúes Haciendo lo que te plasta Ven, yo sabía Que ese sucio Estaba metido en esto ¿Y Samas? ¿Entonces Black y Samas No son las mismas personas Como pensé Él y yo teníamos un trato Así que no te preocupes Son Goku Yo seré Quien acabe contigo Tampoco picado Que le ganaron allá ¿Aaah? ¿Qué más chiquillos? Son Jess Desgraciado Legal Que es ¿Qué bárbaro? Yo sabía Que detrás de Samas Había algo malo Ay, pero ahora ¿Qué hacemos? O llamamos a Vils Que no va a llegar O yo apretaría el motor Y llamar A Cenos que ponga ahí orden y respeto como el pequeño amigo que es amigos que capitulazo que pelea se destapó el tamal desde cualquier lugar que lo podamos ver Vegeta mis respetos en general en todo como persona como peleador como papá como esposo como todo pucha que bueno Vegeta y Goku tiró a pelear también pero no dieron tanto chance de pelear verdad? Trunks es todo un Don Juan del futuro amigos ese fue el capítulo una vez más gracias y los espero en el próximo pura vida